En el populoso sector de Las Lilas, en los Tres Brazos, próximo a la ribera de Losama, sus residentes hoy tratan de limpiar los daños dejados por la crecida de la cañada. Los torrenciales aguaceros de la tormenta Franklin volvieron a poner a la luz la vulnerabilidad en la que viven. Cuando llueve es lleno, lleno de agua, la casa llena toda de agua, porque el agua que llueve, la bajada, es una cañada, esa cañada se tira para acá, nos está echando a perder todos los tratecitos que tenemos. Ya hay en muchas partes que hay personas que ya no tienen ni trate, porque esa agua se lo han hecho a perder todo. En medio del clamor por ayuda, lamentan que el sacrificio de sus vidas se vea acabado en cuestión de minutos. La situación es que nunca viene nadie en ayuda de nosotros, ayudarnos. Yo le pido a la autoridad, al señor presidente, que nos ayude. Mientras en otros sectores como los mameyes y el almirante, sus residentes sufren por otro mal. Se trata de estos grandes charcos que se forman por la acumulación de agua y filtrantes tapados y que tardan días en desaparecer. Sabe caótico, esto es que la gente tiene que buscar, yo creo que yo la aburro para salir. Esto tiene muchos años así, a veces lo que vienen y lo arreglan, le tapan los hoyos, y la basura que tiran, vuelven y lo tapan, y es una situación difícil. Mientras claman por solución, destacan que producto de la situación la comunidad vive enferma. Los torrenciales aguaceros, producto de la tormenta Franklin y las inundaciones urbanas de calles y avenidas del municipio Santo Domingo Oeste pusieron nueva vez de manifiesto la vulnerabilidad de esta demarcación en términos de alcantarillado. Margarita Miris, R.I.N.